Esta de acá es mi silla nueva Y vos después me preguntas si las aplicaciones pagan o no Que boludo Nos vemos Buena gente que tal como están, soy Loren y sean bienvenidos una vez más al canal El día de hoy como lo viste en el título Te traigo otra de esas aplicaciones que tanto nos gustan Cómo ganar dinero con internet Cómo gano dinero con el celular Hoy nuevamente viniendo a desmentir Sobre una aplicación La cual me llegó Que me dijeron che analizala Fijate si paga o no Y hacete un videito que la verdad es un golazo Obviamente en este canal tenés muchos videos Acerca de cómo ganar dinero Que estás invitadísimo a verlo Si querés ir a chusmear podés ver Y hay videos en los cuales te muestro aplicaciones que pagan Y videos en los que te muestro aplicaciones que no pagan Pero cabe destacar que en cada video te digo Esta aplicación no paga Es estafa, esta aplicación si paga Es real, ¿por qué? Porque a mi no me sirve nada decirte hermano Esta aplicación paga y que después no te pague Porque no vas a volver a ver mis videos Entonces hoy te traigo una de esas aplicaciones Que si paga Y te voy a enseñar cómo funciona Y te voy a decir que es muy similar A una aplicación que ya vimos anteriormente Si, andate a la playlist que tenés en la descripción Para chusmear estas aplicaciones Porque hay muchas aplicaciones De las cuales podés sacar Que se yo, 2 dólares por día Y decís che, 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2 Podés hacerte unos 20, 30 dólares por día Entre muchas aplicaciones Y es un golazo Hoy te voy a hablar de una aplicación Se llama Cash Wolf Bien Acordate que ya hemos visto una aplicación Que se llamaba Cash Monkey Y nos pagó Que sea dicho de paso Más allá de los videos En el apartado de Shorts Además de tener videos súper motivacionales Tenés videos donde te muestro pruebas de pago Que esto que lo otro En fin Podés ir a chusmearlo Así que el día de hoy te traigo una aplicación Que sí está pagando Que sí sé cómo funciona Y que tenés acá tu servidor Para enseñarte a cómo ganar dinero Voy a ponerles lo que va haciendo el emulador Para que chusmeen lo que voy haciendo en mi celular Y continuamos con este video Evidentemente este tipo de aplicaciones No están para iPhone Yo soy de esos que tienen iPhone Soy un cheto con iPhone Pero bueno Para nosotros Los chetos con iPhone O personas que no pueden tener un Android Tenemos la solución Un emulador LD Player se llama Así que acá está mi emulador Que simula tener un celular Y tengo Play Store Como podés ver Tenemos acá lo que es Cash Wolf Que es una aplicación Que está bastante interesante Y que si entramos Podemos leer Bueno Sus estrellitas 4,6 Ya nos deja una buena Por así decirlo Puntadita Y podés leer comentarios Me parece una aplicación muy bien hecha Me gustaría querer más puntos Por ver videos en B900 No sé Podrían ser 2000 Pa 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 Muy entretenida Lo raro es que donde la recomendaron Decían que con el primer juego Te regalaban un dólar En fin Miles de cositas acá Que bueno Vos podés ver Chusmear Y leer En caso de que seas curioso Por mi parte Ya la instalé Y es bastante interesante Vamos a abrir la aplicación Y vamos a chusmear Qué pasa cuando ingresamos Apenas te aparezca esta pestaña Vos te va a decir Que tenés que crearte una cuenta O iniciar sesión Yo inicié sesión con Google Muy muy sencillo Y después de eso Obviamente tenés que arrancar Para desbloquear La cartera Para desbloquear Todas las opciones Tenés que arrancar a jugar Desde el apartado De los jueguitos Que tenés acá abajo Una vez que vos le das Al apartado de los jueguitos Te van a aparecer Este tipo de tareas Que ya las hemos visto En videos anteriores Pero te lo voy a explicar Para que no te comas El otro video al pedo Y que si querés ir al otro video A dejarme un me gusta Y descargarte el otro De la aplicación Lo puedas hacer Sea dicho de paso Si descargan la aplicación Desde el enlace Que tienen acá abajo En la descripción Les van a regalar puntos extra Ahora si Continuamos con el video Este tipo de aplicaciones Lo que hacen Es que nosotros Utilicemos otras apps Descarguemos Nos registremos Hagamos tareas Por puntos Que esos puntos Después se van a convertir En dinero En este caso Puedes ver que Esta aplicación Nos va a pagar Por descargarla 16 puntos por minuto Y nos va a dar Un total de mil puntos Esta otra también Más o menos Y si vamos a la parte De mis juegos Podemos ver que Yo inicié una Que ya me dio 24 puntos Y básicamente Me va a dar Hasta 1560 Que hice yo Descargué la aplicación Desde el enlace Que te dice acá Que si le das En jugar ahora Te va a llevar A descargar la aplicación Y una vez que ya Te lleva a descargar La aplicación Le das en instalar Y se te instala La aplicación Después tenés que abrirla Nada más En este caso Lo que yo estoy utilizando Es Libertex Que ya la descargué Desde el enlace Y le tengo que dar Simplemente en jugar ahora Y ahora 26 puntos Por haber estado Dos minutos En su aplicación Así de sencillo Es sumar puntos Acá Y no tan solo Tenés la chance De los jueguitos Que es esta de acá abajo Sino que tenés Otras chances Como por ejemplo Jugar juegos Que es la misma Super ofertas Que en este caso Tenés ofertas Que necesitas rayitos Que los rayitos Los obtenés Desde el apartado De jugar un juego Puedes ver Que acá te dice Uno más uno La opción correcta Es Dos Siguiente Uno menos seis Menos cinco Siete más cero Siete Y te dice Que bueno Que reclamás Mirás un anuncio Y volvés a jugar Bueno Si conseguís Treinta y cinco rayitos Te van a dar Un bonus Que ese bonus Te va a dar Monedas Para seguir Ganando dinero En este caso Me mandó a jugar De nuevo Yo voy a salir Simplemente Pero ahora Si vuelvo a super ofertas Vemos que tenemos Un rayito Lo único que me queda Es conseguir Treinta y cinco Para poder Digamos Acceder a la oferta Después tenés El apartado De tareas Fíjate que acá Tenés muchas Aplicaciones externas Te voy a dar Un ejemplo Por ejemplo Con Lutably Que si vos abrís La aplicación Te va a llevar A hacer otras tareas En este caso Te va a dar Que descargues Esta aplicación Y juegues Por puntos infinitos Enrobet también Pero fíjate Ojo Fíjate que acá Una vez que vos entras Bueno esta dice error Pero que una vez que vos entras A alguna de las aplicaciones No sé Por ejemplo Onexbet Si le damos acá En las instrucciones Nos dice que tenemos Que depositar Y hacer esto Aquello y el otro Entonces básicamente Estas no son Digamos Aplicaciones que queramos La que tenemos que buscar Nosotros son las gratis En este por ejemplo Es Fable Secrets Le damos en las 1470 Y te dice que Tenés que instalar Y abrir el juego Y llegar al nivel 101 Y ahí te van a ir dando Todas las indicaciones Que vos tenés que hacer Para realmente conseguir Los puntos No es como en las otras Que tenés que descargarle Y dejarla abierta Acá tenés que leer bien Las instrucciones Y saber bien Qué es lo que hay que hacer Volviendo acá A la parte De Cash Wolf Tenemos la parte De encuestas Donde podemos ganar dinero Respondiendo a encuestas Tenemos cuatro páginas Cuatro socios Cuatro partners Con los cuales Trabajan Y podés responder a encuestas Desde cualquiera De estas páginas Obviamente desde este enlace Apretando clic acá Por dinero Vas a ver que Además de que se te carga Te van a dar encuestas Y te van a decir Cuántos puntos Te van a pagar Fijate que nos dan 1100 puntos Por una encuesta De 18 minutos Y así Seguidamente Vas a ir viendo Distintas ofertas Para responder a encuestas Te dice de qué tratan Las encuestas Así que podés Chusmearlo tranquilo Yo voy a volver A Cash Wolf Bueno Por acá Volver hacia atrás Bueno cierro esto Y acá estaríamos de vuelta Tenemos un apartado De invitar amigos Que si ustedes Se registran con mi enlace Les agradecería En el cual vamos a ganar Recompensas Fijate que podemos ganar 500 3000 monedas 7500 Y así sucesivamente Hasta poder ganar Un iPhone 15 Así que nada Yo dudo llegar algún día En mi vida A invitar a este jueguito A 50.000 personas Pero no importa Yo se los comparto Porque sé que a ustedes Les gusta el dinero Podemos jugar al cuestionario En este caso El jueguito por los puntos Se acuerdan por los Por los Rayitos Y para ganar Más dinero Podés explorar Más aplicaciones de ellos Que como pueden ver Cash Monkey Es una Aplicación De ellos Así que sabemos Que paga Porque es del mismo creador Que Cash Monkey Pero como lo podés ver Acá tenemos Cash Wolf Y si nos vamos A la parte De la billetera Le damos en Canjear ahora Le damos en Paypal Podemos ver Que acá Podemos canjear Nuestro dinero Que si tenemos 7000 puntos Nos van a dar Un dólar Que si tenemos 13500 puntos Dos dólares Y así sucesivamente Para ver Más puntos ¿No? En este caso Con 67500 puntos Podemos retirar 10 dólares Y si te pones a pensar Respondiendo 60 encuestas Son 10 dólares Que respondas 10 encuestas Por día Que demorarás Una hora ¿En cuánto? En 10 días Tenés 10 dólares ¿Me entendés? O sea Dentro de todo Es rentable El utilizar Este tipo de juegos Ya que Es un extra Lo haces de casa No te influye en nada No te gasta nada No tenés que invertir nada Realmente valen la pena Este tipo de aplicaciones Así que Cash Wolf Es una aplicación Que paga Y yo te lo aseguro Porque he visto gente cobrando Me ha comentado un amigo Que él había cobrado Y más que nada Estoy seguro Porque yo ya he cobrado Dinero de Cash Monkey Y son de los mismos creadores Así que Les dejo Cash Wolf Para que la chusmeen Para que la aprovechen Para que generen Unos manguitos extra Y disfruten De ese dinerito Cualquier aplicación Que quieras que analice Déjamela acá abajo En la descripción Así La analizamos En un próximo video Y les traigo La aposta de la aposta Yo soy Loren Y nos vemos En un próximo video Bye 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 bye